Aquí no va a haber un plan Bukele, aquí va a haber un plan Boluarte. Y el plan Boluarte consiste en hacer aquello que mejor hayan hecho otros gobiernos. Señor Premier, usted como hombre de derecho, como abogado, también catedrático, sería interesante que el gobierno también evalúe la permanencia del Perú, de nuestro país, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y realmente, señor Premier, yo me pongo en los zapatos de todos los peruanos, día a día, como decía Enantes, todos los días vemos asesinatos, secuestros, extorsiones. La permanencia del Perú en el Corte Interamericana, ¿en qué nos ha beneficiado? ¿Qué provecho sacamos nosotros estando en la Corte? Pareciera que el Corte, señor Premier, que es protección de los delincuentes, nada más. ¿Por qué hay de los peruanos, los peruanos emprendedores, los empresarios? ¿Qué inversionista podrá invertir en el Perú si hay alta delincuencia? ¿Qué inversionista podrá traer su inversión aquí en el Perú si de repente el Estado no protege? Entonces, yo creo que debería evaluar la permanencia la señora presidenta de nuestro país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy seguro, hay opiniones de repente a favor y en contra, pero debatemos, debatemos. Señor Premier, así mismo también… También eso se ha denunciado muchísimo. Yo creo que a la policía… Estoy seguro, hay voluntad de parte del gobierno de turno, Es más, nosotros aquí desde el Congreso, estoy seguro los parlamentarios de diferentes tiendas políticas vamos a apoyar con darle a esa facultad de legislativas que ustedes están pidiendo. Yo creo que también el Congreso de la República también tiene que ser parte, tiene que apoyar lo que ustedes están pidiendo, pero también ustedes que tienen que garantizar también como Estado, como gobierno, la tranquilidad de muchos peruanos. El presupuesto en orden y seguridad va a crecer en mil ochocientos setenta y un millones de soles. Estamos destinando un 13 por ciento más para combatir directamente la delincuencia en el país. Seis mil veinticinco millones de soles de presupuesto para la lucha contra el crimen organizado. De estos seis mil veinticinco millones, cinco mil doscientos cincuenta y cuatro van a seguridad y ciento setenta y cinco a investigación. Y acá hay algo muy importante, por eso que la presidenta Boluarte lo puso como un tema de agenda del presidente de la República. La lucha contra el narcotráfico. Estamos destinando quinientos noventa y seis millones de soles a la lucha contra el narcotráfico. Y de estos quinientos noventa y seis millones de soles, ciento sesenta y nueve van a operaciones de investigación policial, articulación con procuradurías y todo el trabajo que la policía requiere para la renovación de su material logístico y para la adquisición exactamente de aquella armamento vetusto que tiene nuestra policía y que nos ha heredado un gobierno, ¿no es cierto?, que acabó hace casi nueve meses. Señora presidenta y a través suyo de los señores ministros, que la política que se quiera emplear a través de los decretos legislativos en cuanto al uso civil de las armas de fuego realmente sea para facilitar la adquisición de armas de fuego por parte de aquellos civiles que cumplen los requisitos para poder obtenerlo y no más bien crear una mayor discrecionalidad en el SUCAME a efecto de impedir u obstaculizar el empleo de las armas de fuego por parte de los civiles que cumplen con estos requisitos. Yo creo que la mejor defensa que puede hacer un ciudadano que está preparado psicológicamente y adiestrado además es su propia defensa. Allí donde no hay un policía, allí donde no hay un sereno o alguien especializado el propio ciudadano puede hacer uso y ejercicio de su legítima defensa y si realmente queremos empoderar eso, no podemos prohibir u obstaculizar que estos civiles obtengan las armas de fuego que necesitan para... A la policía hay que empoderarlo, yo he presentado varios proyectos de ley con respecto a la necesidad de fortalecer la situación de las movilidades que requiere la Policía Nacional. Hay una, digamos, debilidad tremenda. Yo he visitado, hay sitios donde ni siquiera tienen una moto para actuar inmediatamente frente, digamos, a un acto delictivo que es... De nada nos sirve, señora Presidenta, que aquí vengamos a decir que el Perú va a crecer, no va a crecer, no importa eso finalmente, si es que los que tienen que ejecutar el presupuesto no lo saben hacer, ¿de qué sirve que tengamos más dinero? Si es que no vamos a poder poner esa plata en beneficio finalmente de todos los ciudadanos. Entonces, señora Presidenta, aquí los que no tienen que decir es cómo van a gastar, dónde van a gastar, cuáles son los mecanismos que van a utilizar y obviamente no saltándose de los mecanismos que tienen que plantear para que la plata no se vaya en corrupción. ...gresistas, fíjense, el presupuesto que se ha asignado para la atención de emergencias y que es más o menos de 2 mil millones de soles para el niño global es un presupuesto que se ha aprobado y se ha girado hace dos meses. Se han expedido más de 20 normas. En el caso de la presidencia del Consejo de Ministros, la ARCC, yo les puedo comentar lo siguiente, que el 16 de junio se transfirieron los 225 millones y en este momento estoy en condición de decirle acá a la Comisión de Constitución y al Congreso que vamos a ejecutar el 100% antes de que finalice el año. De la siguiente manera, en septiembre se tendrá el 44% de avance, en octubre el 75% y en noviembre el 99%. Y lo mismo va a ocurrir con las otras entidades del Estado. No vamos a dejar de ejecutar un presupuesto porque la ARCC, no vamos a dejar de ejecutar el 100% antes de que finalice el 1 ojo.